¡Hola, amigotudos! Bueno, pues estamos en un nuevo vídeo y me veis aquí con una pared hecha polvo, destrozada, y es que hace un mes que no puedo evitar nada y os voy a enseñar un poquito por qué, y es por esto, fíjanos. Sí, estamos de mudanza, nos vamos a cambiar de piso, este piso va a ser nuestro y estamos de aquí, y nos hemos comprado un piso, y estaba el piso que, madre mía, cómo estaba el piso. Bueno, la cosa es que hace un mes que no edito nada y quería que supierais por qué, y el por qué es porque estoy aquí, del trabajo al piso, del piso al trabajo, paso por casa, me ducho, estoy con Matías, y me es imposible editar nada. Y nada, ya que estoy aquí, os voy a enseñar un poco cómo está esto de destrozado, y en un futuro vídeo, cuando esto ya lo tengamos hecho, porque vamos a contrarreloj, de hecho, estamos a falta de 20 días para entrar a vivir aquí, porque tenemos que dejar el otro piso, y la cosa, pues bueno, yo no veía el final del túnel, y el final del túnel cada vez se va acercando, aunque estoy destrozado. Bueno, yo, Marina, mi hermano, el Bigotes, y todos los que nos están ayudando, que por cierto, si veis este vídeo, muchísimas gracias a todos, porque sin vosotros no hubiera sido esto posible. Así que, bueno, os voy a enseñar un poquito, es un piso chiquití, tampoco es muy grande, pero es nuestro, es nuestro, bueno, es del banco, pero es nuestro. Y bueno, estamos colocando, y perdonad, es que con el polvo, el yeso y tal, aquí a veces cuesta un poquito respirar. Bueno, pues estamos colocando, mira, os voy a explicar un poquito, la cosa es que al principio pensábamos, bueno, entramos a vivir, capa de pintura, por aquí, por allá, y ya no hacemos nada más, y bueno, como todo, pues cuando empiezas a hacer algo, te vienes arriba, descubres errores, fallos, cositas, y te lias. Y nada, hemos hecho todo el alumbrado, que se ve destartalado, pero ya veréis que chulo queda, que lo ha hecho nuestro amigo sanguino, Carlos Sanguino, que hace un tema de electricidad buenísimo, yo no entiendo ni papa, pero ya solo verlo trabajar, era para quedarse embobado. Bueno, pues, nos ha colocado todo lo que serían las luces nuevas, eso que veis por aquí, ahí, es que también nos hemos venido arriba, y vamos a poner pladur, y ahora pues nada, estaba aquí yo colocando los perfiles, y que no lo he hecho en mi vida, pero lo que tiene, tutoriales de YouTube, y tenéis amigos que saben hacerlo, me han explicado tiki-tiaka, tiki-taka, y bueno, parece que la cosa de momento va quedando, por lo que yo sé, bien. Y bueno, estamos colocando los perfiles, hemos hecho luz, ah, otra cosa. Estas paredes, o sea, todas las paredes, estaban llenas de gotelé, y un gotelé que te dejaba en la mano si pasabas la mano por encima del gotelé. Tenías unas puntas que dos flipas, así que hemos quitado todo el gotelé a mano, y ha sido un poco complicado, porque estaba todo, 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 lleno de gotelé, y eso ya nos ha costado, pues, una semana bien, bien, para quitar el gotelé. Después, obviamente, hemos tenido que lijar, y ha quedado, mirad, mirad. Ay, qué gustito. Aquí te hacías polvo a la mano. Tenía un gotelé que creo que he ganado pasillo al quitar el gotelé, seguro, vamos. Y bueno, este es el pasillo. Ahí, pues bueno, un pasillo largote, queda una terraza, que también ya la hemos medio arreglado. Atención. No hay cocina. La cocina, en el anuncio, ponía para entrar a vivir. Y una leche. Fue a abrir un cajón, y mi suegro se quedó con un cajón en la mano, y fue a abrir otro cajón, y había unas humedades que, si ponías un trampolín, caías en agua. Así que cocina afuera. Aquí ya tenemos el parquet. Todo chulo. El parquet. De Leroy Mendy. Y bueno, esto es para que os hagáis una idea de todo lo que en este mes, o bueno, un poquito más, porque entre que pide los papeles de hipoteca y todo eso, pues bueno, la cosa se ha alargado. Así que, resumiendo, queda techo, radur, poner los perfiles y demás, queda pintar las paredes, y alguna cosa que otra tenemos aún que lijar, que está bastante, espera, que se me está el móvil, ahí se me viene, que está bastante ya bien, pero hay partes donde aún hay que lijar un pelín. Una vez hayamos pintado, vamos a poner el suelo de parquet. Ojo, 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 las zapatillas. Tengo unas pintas, dobrero, así. Y esta, pues es otra habitación, que es donde va a dormir Matías, que también hay que hacerla otra vez de cero, pasa que esa va a esperar, va a ser el cuarto de los horrores, porque vamos a meterlo todo ahí, así, y poco a poquito, iremos, pues bueno, reformando. Y bueno, tiene una terracita, que está llena, pues bueno, de pintura, y cositas, que bueno, tenemos que ir arreglando, y ya os la enseñaré, es una terracita, bastante maja, pues bueno, para descansar un poquito. Esta es la habitación, que también estamos arreglando, que es donde ahora yo estaba, y he pensado, oye, voy a grabar al canal algo, porque no sé si me estarán echando de menos, pero por si acaso, aquí estoy. Perfiles, ahí está. Esto es todo el alumbrado nuevo, también que hemos puesto, el cabecero de la cama va a ir aquí, y bueno chicos, pues nada, sé que es un vídeo un poco raro, pero es que la cosa, tengo unas ganas de acabar ya, que lo flipáis. Bueno chicos, pues nada, os quiero mandar un beso enorme a todos, pronto, cuando ya tenga esto un poco organizado, tengo un montón de vídeos que enseñaros, y ya también os enseñaré pues, bueno, un poquito como ha quedado, el pisito, la mansión, como yo le llamo, para mí es una mansión, es lo que hay, ya no pago alquiler, eso está muy bien, ahora pago una hipoteca, hasta que, no tenga pelo, o sea que, pero bueno, un besito, ahora sí, un besito muy grande a todos, y pronto, en cuanto tenga esto organizado, empezaremos a subir vídeos de Praga, Polonia y mogollón de cosas nuevas que he ido grabando, y nos vemos pronto aquí en el canal de Alma del Bigote, un beso a todos, y gracias a las 1214 personas, creo que ya somos, aquí en el canal, adiós.